Aquí lo pueden ver, esto es una protesta de madres cubanas ante el triunfo de la revolución donde esas señoras estaban, salieron a las calles a quejarse, a protestar, me imagino yo que de una forma pacífica sobre los crímenes y los asesinatos que estaban sucediendo en aquel entonces, crímenes y asesinatos crueles y terribles que nadie aprueba, pero tan siquiera había la posibilidad de que esas madres salieran a la calle a protestar. Ustedes se imaginan, o sea, es una dictadura malísima, es una dictadura malísima, Batista ¿Qué pasaría si ahora las madres cubanas que se sienten afectadas o que se sienten que es injusto o que se unen para salir a pedir, no sé, una amnistía, tan siquiera una amnistía coño, mis hijos se equivocaron, mis hijos se equivocaron, pero nosotros somos madres revolucionarias que queremos que este gobierno revolucionario nos apoye y nos ayude porque nosotros no hemos batido, hemos luchado, hemos sido, nos hemos sacrificado por esta revolución y queremos pedirle una amnistía a este gobierno para que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos, salgan, ¿sabes?, sean condenados o condenadas muy pequeñitas, vamos a poner que lo que esa gente hicieron fuera lo peor del mundo. ¿Usted cree que eso pudiera suceder? ¿Usted cree que las madres cubanas que hoy en día se sienten afectadas por lo que está sucediendo con los hijos, los hermanos, los padres, los esposos del 11 de julio, ustedes creen que se pueden reunir y salir en una manifestación en Cuba? Por eso yo digo, ¿cuál dictadura era peor? ¿O cuál dictadura es peor? En esta eso no se puede hacer. Aparte no hay marco legal ni tan siquiera para pedirlo. En aquel entonces probablemente había un marco legal, un permiso, salieron para la calle, custodiadas hasta por la policía, mala, 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 esa que había en aquella época. ¿Cuál dictadura es peor? ¿Esa que duró ocho años y mató un poco de cubanos? ¿O esta que lleva 63, que ni tan siquiera 63 años después, te aseguro que no autorizaría a que las madres cubanas, que se han sacrificado por esa dictadura, que se han sacrificado por esa revolución, por ese gobierno y que sus hijos inconformes por la situación que están viviendo, salieron a protestar? ¿Se le permitiría a esas madres cubanas salir a las calles a manifestarse para pedir amnistía por sus hijos? No voy a decir si sí o si no. En primer lugar, me da la impresión que hasta pánico, terror tienen muchas de ellas de juntarse. Pánico, terror a ese gobierno. ¿Tú te imaginas cuando el pueblo le tiene pánico, terror a un gobierno que supuestamente es para el pueblo y por el pueblo y para el bien del pueblo? Para mí, mi opinión personal, la peor dictadura que ha pasado en la historia del planeta. Fidel, Raúl y ahora Díaz-Canel. 63 años en el poder. Este lo tomó a la fuerza, este se lo regaló a este y este se lo regaló a este. Usted saque su propia conclusión. Usted le puede gustar o no gustar lo que yo digo. Esta es mi opinión. La opinión del protestón cubano. Usted puede hacer lo que le dé la gana. Puede darle like, puede darle dislike, puede poner un comentario bueno, un comentario malo, puede suscribirse, puede desuscribirse, puede unirse o no unirse o desunirse si ya lo está. Es una decisión personal. Pero mi decisión personal es decir lo que yo pienso. Porque yo soy el protestón cubano. Un hombre libre. Libre de pensamiento, libre de ideas y libre de costumbres. Nos vemos a las 3. A las 3 hoy caballero. Cuídense mucho. Gracias por ver el video.